Buenos días chicas, son las martes 29 de octubre y son las 8 y media de la mañana acabo de llevar a Julia a la guardería y nada, voy a desayunar y tengo que recoger unas cosas de arriba del estudio que todavía tengo algunas cajas pendientes por llevar pero es como que esas ya quedan pereza, ¿sabéis? así que, y me hacen falta algunas cosas así que tengo que subir, buscar las cosillas que me faltan porque ayer os comentaba en Instagram que si no me seguís, hacerlo porque allí cuento cosas también que muy pronto voy a grabar un vídeo sobre el bullet journal que muchas me seguís preguntando oye, ¿cuándo vas a hacer un vídeo del bullet? no sé cuánto, tal cual pues pronto, muy pronto si no es esta semana esta semana no lo grabaré esta semana para la semana que viene o la siguiente a muy tardar así que, y además tendrá temática navideña y que guay y en el último vlog uy, que pelos como siempre no sé si os acordabais que os enseñé al final del vídeo este queso de Mercadona es un queso de untar azul que yo soy súper fan pero es que resulta que está buenísimo está buenísimo y os decía que no sabía si eran buenos procesados o no bueno pues, yo lo digo, ¿vale? yo aquí mucho real fooding pero yo desayuno desayuno pan porque a mí los pu... los pu... los puueres eso que son avena como gacha a mí eso lo siento pero es que no me entra y entonces yo empiezo muy mal el día así y no... yo no yo mi pan lo siento mi pan con mi cafelito mi cafelito real fooder eso sí queréis ver si esto es un buen procesado, ¿no? estoy abriendo la aplicación de My Real Food y señoras y señores es un buen procesado toma, toma, toma a ver no... esto no es para comerlo 24 horas al día todos los días de la semana porque no se debe abusar obviamente de nada creo yo pero es un buen procesado o sea, ¿sabéis la alegría que me da eso? es que me encanta está buenísimo yo me bañaría en el queso ese vaya qué bueno hombre, tanto como bañarme no o labios súper rojos ¿sabéis cuáles? pues es que estoy ahora usando mucho los labiales ya os lo comenté en alguno de los blogs anteriores los labiales de pórpora y este es el Nova es un rojo o sea, el rojo, rojo rojo y hoy como voy de rayas pues el rojo le va estupendamente hoy son ya las 10 menos 10 pero es lo que os comentaba tenía que subir arriba buscar unas cositas ya las tengo aquí así que que me voy a ir ya pero tengo que pasar también por los chinitos porque ayer le estuve probando a Julia el traje de Halloween del año pasado que era el de calabacita que si me seguís por Instagram la veríais y súper bonita pero es que no le está bien le tira y ella se pega tirones porque le está pequeño y está incómoda así que me voy a llegar a los chinitos a ver que veo porque no solo vamos a ir a a la fiesta que hacen aquí en el pueblo que está chulísimo sino que ella en la guardia también hace fiesta así que le voy a comprar un disfraz chulísimo bueno chicas son las 12 y 10 de la mañana y estoy preparando una sesión para el jueves día Halloween y es una sesión muy especial porque es de New World y es que me encanta o sea las sesiones de New World es que me encantan es verdad que hasta que no empiezo la sesión estoy muy tensa porque necesito saber un poco cómo va a ir ver al bebé si es nervioso si es tranquilo creo que esta bebé es tranquilita es chiquitita así que voy a poder hacer muchas posturas con ella y y eso y tengo muchas ganas de tenerla aquí en el estudio tenerlo todo preparado para ella tengo también que ver qué tela voy a utilizar qué colores y demás ella es un pastelito de fresa porque ha nacido súper rosita así que que yo ya más o menos tengo en mente qué es lo que voy a utilizar y y nada estoy preparando aquí también las cosas que voy que voy a hacer con ella y y organizándome un poco la sesión así que estoy feliz bueno chicas como soy Doris 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 no Doris Doris la de Nemo pues esa que no se acuerda nunca de nada pues esa y no sé si os he contado creo que no que esta tarde quiero hoy es martes 29 de octubre vale y quiero hacerle fotos a Julia de Halloween porque no sé si sabréis el refrán de en casa de herrero cuchara de palo pues eso me encanta hacer fotos pero con Julia me cuesta la vida organizarlo todo traerla ya sabéis en casa de herrero cuchara de palo pero no voy a dejar por supuesto que pase la ocasión de tener la foto del primer Halloween oficial de Julia porque el año pasado es que llovió no la pudimos sacar y no pude hacer las fotos que me gustaría en fin que este año no me quedo sin fotos chulas de Julia vestida de pues eso de Halloween y ayer eso sí os lo he dicho ayer estuve probando a Julia el disfraz pero es que le quedaba pequeñísimo entonces me he pasado por por los chinitos y mirad mirad lo que le he comprado es como un bolsito porque las las calabacitas que había para meter los caramelos eran muy grandes y digo esto en cuanto ella lo va a tirar por ahí lo voy a llevar yo igual que esto pero vaya este es más pequeño y bueno le he comprado eso un tutu naranja con mucha purpú que ya la mitad está aquí en el estudio y un burrito huevono así que os lo enseño esta tarde voy a intentar hacer como un vídeo de estos rápidos mientras ella está aquí para que veáis lo complicado que es tenerla medio segundo quieta para que lo veáis y bueno ya son la una y media así que estoy recogiendo para irme a casa a hacer la comida volver pronto y demás y tenerlo todo listo para cuando ella salga de la guardia y que su padre la traiga y por cierto hoy toca arroz con bacalao tengo unas ganas que no lo imagináis que tiene una pintaza una pintaza bueno y hoy en Churriana tenemos bueno no sé por qué hoy el no me conecta pero hace como bochorno flama y y a pesar de que hace ventecillo pues eso hace como calor que yo hoy ni he cogido la chaqueta ni nada tu tiempo está loco muy loco muy loco niños tan bonitos hola mis chiquitines hola 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 mi amor hola hola precioso ay el gordo ay el gordo ay el gordo hola mis chicos y mi chiquitines y mi chiquitines chico ay 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 hola bueno en casa ya tengo ya planteado lo que os comentaba el arroz con bacalao eso tiene una pindarraca increíble a mi es que el bacalao bueno es que a mi me encanta toda la comida o sea no os voy a engañar y mirad lo tengo ya aquí planteado se está haciendo todo y ya cuando le falten unos minutitos para terminar uy hoy tenemos aquí todas las puertas abiertas ¿sabéis? es que estoy cocinando estoy abriendo y cerrando entonces esta vez perdonadmelo ¿vale? y eso y cuando se termine le falten muy pocos minutos para terminarse de hacer el grano de arroz le tengo que echar pimientos del piquillo que también me encanta y es que y esta semana me está gustando mucho el menú real fooding ¿por qué? te va dando consejos para que por ejemplo anoche bueno os lo voy a enseñar y así lo veis a ver ¿cómo era esto? ¿cómo era esto? mirad este es el este es el menú de esta semana ¿vale? lunes y tal por ejemplo anoche tocaba tortillas de coliflor entonces te proponen que prepares el doble de cantidad de coliflor para que ¿cuándo era? ¿cuándo era? vuelvas a usar ya esa coliflor cocinada el miércoles ¿veis? que toca al mediodía igual que que el lunes por la noche que tocaba cena de coliflor pues el miércoles también toca tortilla de coliflor que por cierto está buenísima sustituye la patata por coliflor cocida y anoche hice la tortilla para todos y Julia se comió un trozo súper grande y le encantó no dejó nada y la verdad es que está súper bien por ejemplo el domingo pasado también había arroz con bacalao y te dice que prepares doble ración para que hoy martes tuvieras la comida lista así que súper bien ¿ves? con el lunes igual lo que pasa es que a mí ayer no me dio tiempo porque llegué muy tarde del trabajo pero al mediodía tocaba lomo de cerdo con verduras al horno entonces preparas doble ración para que esta noche o sea hoy si no esta noche ¿no? o cuando me está petando la cabeza ¿o qué? o me estoy haciendo un liito salmón bueno no sé cuándo cuando era el bueno perdonadme es que no sé bueno no sé pero que te dice aquí ¿veis? que cocinemos ah para la cena de esta noche que es esta en fin que está súper bien estoy muy contenta de ya lo dije mucho tiempo os voy a dejar en la cajita de información el enlace por si os interesa echarle un vistazo que la parte de pago te incluye los menús semanales y tal pero tienes la opción gratuita de mirar las recetas por si ustedes mismas os queréis confeccionar el menú y bueno pues que podéis verlo os dejo ya os digo en la cajita de información el enlace acabo de terminar de comer y yo es que no me llevo bien con la sal no sé últimamente qué me pasa pero cocino fatal hoy por ejemplo el arroz estaba bueno de sabor pero estaba duro y salado que no sé cómo lo hago nunca encuentro el punto justo o salado o la mayoría de las veces salado es muy raro que me pase pero la mayoría de las veces soso soso porque yo soy de echarle poca sal a la comida pero claro en función de querer evitar eso pues me cedo a veces en la sal y como hoy pues me ha salido salado y yo creo que es porque quiero hacer las cosas muy rápido y claro pues a lo mejor no le dedico todo el tiempo que necesitan por ejemplo el arroz hoy duro ¿por qué? porque necesitaba más tiempo así siempre además un punto a mi favor es que le he echado arroz integral y el arroz integral necesita más tiempo entonces pues blanco en botella señoras y señores blanco en botella esta es la historia de mi vida ¿vale? pues ya está son las 3 y 1 minutos o sea las 15.01 y voy a recoger la mesa que la tengo aquí a tope del almuerzo y me voy para el estudio a preparar el fondo para hacerle la foto a Julia que ya llegará sobre las 5 y cuarto por ahí ahí el estudio y estoy haciendo un cursito también es que he descubierto una plataforma que está chulísima que se llama Creana es una plataforma de cursos online y básicamente está enfocada un poco en artistas fotógrafos diseñadores y demás ¿no? y hay unas cuantas de temáticas que me interesan muchísimo por ejemplo yo hice el curso de Newborn con Little Love que es una fotógrafa de aquí de Fuengirola presencial hice las prácticas con un bebé real y demás pero luego me gusta seguir viendo otros puntos de vista y otra y seguir formándome ¿no? entonces he hecho un curso de Newborn con con esta plataforma y unos fotógrafos que no recuerdo el nombre pero y está súper bien las posturas súper fáciles todo súper guay y además están súper bien de precio y puedes ir tú haciéndolo poco a poco y demás yo cuando me compro un curso me gusta hacerlo casi en el día porque si no lo voy dejando me van saliendo otras cosas y no y no lo termino entonces me gusta decir hoy que tengo el día libre más o menos pues dedico el día al curso y me cojo yo mis apuntes mis cosas no duran más de 4 o 5 horas a todo mucho yo por ejemplo los que he hecho han sido 3 horas y 4 horas y y la verdad es que están súper bien porque son muy claros muy concisos y la información está muy bien detallada son vídeos puedes coger apuntes te puedes descargar contenido que el propio profesor sube está súper bien se llama creana si me acuerdo os lo dejo también en la cajita de información por si os interesa y y ahora estoy aprendiendo un poco más porque ya hice uno de como para iniciarme en adobe premiere que es el editor ahora que quiero llevar a cabo para hacer los vídeos para editar los vídeos porque yo tengo yo pago por por la licencia de adobe entonces tengo el tengo todos los programas de adobe y y tenía yo esa espinita siempre de no usar el adobe premiere que es un editor profesional porque yo hasta el momento estaba editando los vídeos con imovie que es el editor de apple que viene por defecto en todos los dispositivos y y es verdad que es muy sencillo muy rápido pero tiene limitaciones y hay veces que quiero hacer cosas chulas pero que el imovie se me queda muy corto y no puedo hacer esas cosas porque no sabía manejar el adobe premiere ahora ya sí sé manejarlo pero muy básico una una edición muy básica entonces quería hacer este otro curso que es edición para youtube y vienen unas cosas chulísimas y unos efectos súper chulos así que estoy aprendiendo cositas nuevas es que estoy como muy en una etapa ahora de aprender soy como una esponja devoradora de información y necesito aprender cosas porque no sé tengo la creatividad ahora desde que empecé con el estudio muy muy alta y necesito aprender muchas cosas y creo que ahora es el momento después del parón este que he tenido con Julia que ha sido un año muy intenso eso es un vídeo en el que quiero hablar porque ha sido un año muy intenso y que que se ha visto marcado sí o sea ha sido un año muy intenso con Julia ha sido un cambio de vida muy radical desde que nació y bueno pues eso quiero grabar un vídeo de eso pero no contando qué es lo que pasa cuando llega un bebé a tu vida porque yo creo que eso es absurdo no pasa una cosa en concreto cuando llega un bebé a tu vida dependiendo del bebé dependiendo de la vida que tú lleves y de como tú seas de como tú seas tu bebé tu vida será de una forma o será de otra entonces yo quiero contaros mi experiencia mi forma de ver este primer año como yo me he sentido y bueno para que entendáis un poco como me he sentido y como me siento ahora y que el punto de inflexión ha sido también de que Julia ya ha empezado a andar que ella es un poco más independiente y como nos organizamos en casa y todo notado diferencia así que os hablaré de eso y nada me voy a callar ya porque estoy aquí contándoos una chapa que yo empecé a hablar de los cursos y ahora estoy hablando de maternidad ¿sabéis? entonces me voy a callar ya porque llevo 7 minutos hablando 7 7 y tengo cosas que hacer así que bye cuando digo que estoy fatal es que estoy fatal porque yo antes de contaros lo de los cursos y lo de mi desastre culinario y demás yo me iba a preguntaros que ¿qué os parece? si le doy un cambio de imagen a lo que es bichito yo creo que bichito empezó en las redes como pues eso como un bichito chiquitito que era muy joven y tenía como esa esencia inocente y demás pero últimamente no me siento muy identificada con lo que es bichito with love me apetece más ser pues Nuria más que bichito y no sé llevo un par de días dándole vueltas al tema de que me gustaría cambiar mi nombre en redes sociales y me gustaría cambiar la imagen también porque bueno mi logo de bichito es así como muy cute muy suave y bueno aunque yo soy así también soy divertida alegre no soy todo el día como tan suave tan tal y eso creo que tengo como ganas de cambiar nunca jamás he cambiado el logo lo hice en 2015 si no recuerdo mal y ya estamos a 2020 o sea 5 años con la misma imagen y yo creo que he evolucionado que me siento más madura más adulta y creo que debo reflejar eso en las redes sociales entonces ¿qué os parece? si ustedes formáis parte de ese cambio también y me proponéis algunos nombres para identificarme ahora en mi etapa de ahora como madre como fotógrafa como emprendedora como chica que le gusta el diseño no sé yo me identifico con todas esas cosas y me gustaría haceros partícipes de esto y que no sé que me propongáis colores que me propongáis tipo de letras que me propongáis nombres para identificarme o sea me haría mucha ilusión ver cuáles son vuestras respuestas para ver también un poco qué es lo que pensáis de mí así que no sé me gustaría mucho eso pues que hiciéramos esto juntas y juntos y y bueno a ver qué os parece la idea os estoy esperando y me encantaría leeros inmediatamente en los comentarios así que os espero y y quiero ver vuestras propuestas por favor es que me hace mucha ilusión son las 5 y 2 minutos tienen que estar ya a punto de llegar Paco y Julia y bueno tengo ya aquí el estudio a ver si lo veis mmm patas arriba porque al fondo tengo el de navidad que me da pena desmontarlo para volverlo a montar y así entonces ahora en campaña de navidades lo tengo siempre montado ah que estoy escuchando un ruido en la calle y entonces ahora lo que he hecho es retirar el el sofá y he montado el fondo gris para disfrazar la obra y hacerle la fotito de Halloween 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 por cierto todavía estáis a tiempo hasta el mismo jueves de haceros la foto de Halloween superlucos que la tenéis en mi página web por aquí pasando www.elopatiofotografia.com y siempre enlace directo en la cajita de información a todos los enlaces interesantes especialmente ahora mismo a mi página web gracias gracias a ver Julia mira 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 una dos y tres mira una dos y Julia y tres te lo abro pero te tienes que poner la celpa ¿vale? venga yo te la pongo y te lo abro ¿vale? y tú te la dejas puesta ¿vale? a ver sí sí que te ponte lo porfa ¿tú quieres que te lo abra? venga pero te pones esto ¿vale? si no no te lo puedo abrir venga sí déjame anda este pelo ¿y ahora qué hemos hecho con la con la con la gomilla? no está bien muy intenso esto es muy intenso es que esta gomilla no pega con el vestuario pero ya tiene que cambiar ¿pero qué le pone? no ¿por qué? a mi vida mira lo metemos en la bolsita pero es que este no se puede abrir ¿vale? toma gracias gracias ¿qué cariño? a ver a ver dámelo 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 a ver gracias gracias a ver dame 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 aquí dame aquí ole gracias 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 a ver ¿me lo das aquí? ¿me lo das aquí? ¿aquí? ole papá ¿más? ¿qué clase de brujería es esta que son las 7 de la tarde en punto es de noche y estamos a 24 grados hace flama calor yo iría mangas cortas ¿vale? en fin brujería de Halloween y bueno quería deciros también ¿habéis visto a Julia? es que no es paraquieta o sea es súper complicado hacer un vídeo con ella y pero bueno han salido fotos muy chulas así que bueno pues creo que os va a gustar el resultado y me estaba atacando ahí un bicho Dios que vergüenza había gente ahí mirándome todo en fin superando miedos que bueno ahora hablamos cuando llegue a casa ¿qué tal vez? yo voy a volar ¿qué tal vez? ¿qué tal vez? ¿qué tal vez? Peña, 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 peña ¿Me cómo lavar el pelo, Ana? Ay, qué bien se están en el baño, ¿verdad? Venga ¿Quieres que leamos el cuento de Leo? ¿Quieres leer el cuento de Leo? ¿Sí? Venga, vamos a coger el cuento de Leo, ¿vale? Venga Mira, aquí está Leo Bien, cuento de Leo Estamos aquí Leo, un gran león Venga, vamos a leerlo, ¿vale? Sí Leo se levanta cada mañana para ir al colegio ¿Ves? Está aquí su cama Cuando se hace de noche Se acuesta Y cuando sale el sol por la ventana Se levanta con su amigo pajaroto Muy bien Por la tarde juega con sus amigos en el parque La jirafa Sofi El gatito El gatito Miam Miam Su amigo pajarón Y lleva juguetes ¿Esto qué? Arro Ay, lleva una pelota azul Una pelota amarilla Una pelota roja Y juegan a juegos muy divertidos Bien ¿Esto qué? Arro Bien Antes de ir a dormir Leo se baña y juega en el agua ¿Ves? Su mamá Maripili Mete a Leo Un gran león Con su amigo pajaroto En la bañera Con muchos pececitos Y chapotean en el agua Y lo pasan muy bien Muy bien ¿Verdad? Sí Claro Mira su mamá Maripili ¿Ves? Tienen un patito para jugar De juguete Y la toalla Para secarse el cuerpo Cuando salga del agua Chicas Acabo de acostar a Julia Se ha quedado dormida en el salón Y me la ha subido para arriba Y la ha puesto en la cuna Así que aprovechando Que está como dormida Con la luz y demás He aprovechado para grabarla Porque nunca tengo ocasión Siempre La cuento despierta Así que mira Qué bonita está Así que nada Corto aquí hoy el vídeo Que os mando un besazo gigantesco Y que nos vemos Muy 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 pronto Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Chao Chao Chao